...a que sea con un hogar juntos. Eric y Manuel Alejandro. Al declarar sus votos matrimoniales, él nos está haciendo felices. Para que todos sepan que las palabras de ambos tienen un nombre de los que se ven. Hay un papá en una chambita. Hay paradiso que hay en la cara de la mano derecha. ¿Qué es eso? No. Ahora se estira en la mano derecha. Está aquí la clava. ¿Usted está en la foto, por favor? Señor, ¿se da la matrimonial? Pumita, Mariano Santos. ¿En la palabra? Me va a dejar como largo, ¿verdad? Puedes sentarse. ¡Motras la poesía! ¡Motras las poesías! Muy bien, a él y a mí, 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 a mí. Y a mí, 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 ¿Qué prendas le entregas a María Alejandra como testimonio de tus promesas? ¿Qué prendas le entregas? ¿La va a la izquierda? A ver, pónense los ojos ahí. Mirándole a los ojos, dile que este anillo es ahí. ¿Como un símbolo? María Alejandra, ¿qué prendas le entregas? A ver, pónense, mira. No sé si sale ahí nada. María Alejandra, mirándole a los ojos, dile que este anillo es ahí. Sí, este anillo es ahí. ¿Como un símbolo? ¿Como un símbolo? Como un símbolo. ¿Están esos bajitos acá? ¿Están? Ok, muy bien. Ok, por cuanto Eric y María Alejandra han consentido unirse en el estado de matrimonio y en efecto... Han celebrado un contrato matrimonial, también han firmado dos testigos, lo cual también han manifestado con la unión de las manos y el intercambio de anillos, ahora con la autoridad que el estado de California le concede con un listo, los declaro esposo y esposa. Ahí viene el besito. Después ya salió en el pueblo. ¡Gracias! Tengo mucho gusto en presentarles a ustedes el señor y la señora Chávez.